40 parejas de jugadoras participan desde hoy en una nueva edición del campeonato de madrid senior dobles femenino que se disputa en el club de campo villa de madrid con un campo presentando en magníficas condiciones y el otoño madrileño mostrando su mejor cara el buen gol no se hizo esperar sin sorpresas prácticamente siguiendo el guión previsto la pareja formada por maría urueta y carmen maestre ha tomado el control de la provisional del torneo que concluye mañana maría y carmen finalizaron con 69 golpes después de disputar su primer recorrido bajo la modalidad for boys muy cerca a dos golpes y sin ganas de permitir que las líderes se distancien catalina castillejo y rocío ruiz de velasco ocupan la segunda posición dejando el torneo muy abierto a expensas de lo que pase mañana en la jornada de grinson en la clasificación handicap la igualdad es máxima tres parejas lideran el torneo seguidas muy de cerca por otras dos duplas que marchan a un solo golpe